Hola y bienvenidos fans de LBG, soy Leviato y estamos aquí en The Banner Saga 2, continuando donde lo dejamos, comenzando justo el capítulo 11, donde mueran tus adversarios, que es justo pasando al grupo de los lobos, de los cuervos, perdón, de los cuervos, con Botbarera, el Berserker este, Botbar me suena, que justo empezábamos combatiendo, así que vamos para allá. A por ellos, tenía muchas ganas de volver a jugar a Berserker, ha pasado unos días, desde que tal, este es el falso Gunnulf, que viene con nosotros, al diablo con esta ventisca eterna, espera, oye, ¿es eso? Probablemente te vuelve a sonar la panza Oh, emboscada Dreads ¡Ay! Pero bueno, hay bichitos Eh, uf, es que no tengo... ¿Qué hago, tío? Gasto maná de este y me pongo delante de alguien Voy a por él Ah, pues es que aquí le voy a pegar al otro Así que me voy a venir aquí Puestos a perder puntos Y tengo que acordarme que pega dos hostias, ¿no? O sea, pega dos hostias Seguramente con un solo ataque pueda matar gente ¿Este qué hacía? Hasta tiraba hachas Jorín, qué mala suerte, tío ¿Por quién van? Parece como que están yendo a por alguien Ay, no, esto suena el... Jo Oh, perfecto, mira Eh, pega Con uno solo vale Porque es pegándole a dos enemigos Puma Ay, los bichillos estos asquerosos No me da cuenta ¿Sólo se mueven? ¿Van a por él? Está todo el mundo yendo a por él, ¿eh? No me gusta Están yendo a por mí No me gusta Ah, les ha dado inspiración a todos o algo así Ah, mira, sí que le atacan Es que no sé No atacaban a nadie más Esto no Un ataque normal ¿Siguen viniendo? Siguen viniendo Me debería matarlo No puede correr este ¿Por qué? Creo que he hecho el idiota Porque este ya estaba como al final de la... Pero creo que no he hecho nada Eh, vale Sí, o sea Hace esto y ya está ¿Qué hacía esto? Esto los asustaba o algo así Debería, ¿no? Ah, pues es que le voy a hacer uno menos No le he dado, ¿verdad? No, no le he dado Si le digo a darle, lo mato Hay un bicho invisible por ahí Ahí está Me había deshecho visible ¡Olé! Mira, voy a tirarle... A ver si lo mato Dale Aquí están todos muertos ya, ¿no? Se lo queda él Ven que te... Ven que te achucho ¡Olé! Bastante bien ¿Esto por qué ha sido? Te he sido una dama protectora Ah, este en serio Volberg, mira No, Bogbar Diecisiete Toma ya Es que me tienen que dar Cada vez más Si no Agárase a un cuervo Y corre por tu lado Quiero que todos nuestros guerreros Estén preparados para moverse Ahora Colocado un puesto dentro de estas puertas Para que me esperen El guerrero hace un gesto en asentimiento Y se retira para encontrar a todo el mundo ¿Dónde está esa maltejida Valka? Tal vez en el muro La maltejida Valka está aquí Valka Zephyr Nunca te había escuchado hablar de esa manera La silenciosa aparición de estas dos sanadores te sorprende Estabas fuera de las murallas ¿Qué has visto? Exploradores Dredge Apuesto a que mis hachas A que un ejército se dirige hacia aquí El joven sanador Abre los ojos sorprendido Al observar a Klaue y a Fang Y si eso es verdad Arasana en este lugar La tormenta debe de haber camuflado su acercamiento O los mantuvo a raya ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué ahora? Me da igual Nos vamos a las montañas Pero los cuervos Podrían acabar con todos esos Dredge Sobre todo con la ayuda de una balca Como aquella vez en el río Rey Cuando ayudaste a la balca a Fiorin Se me había olvidado eso Voy a hacer lo que hayan Desde que lo hagan yo Te colocas en manos Sobre el hombre de Nickel Están tirando el cielo hacia atrás Esto no es momento de contar historias Sanador Suena a un cuerno de guerra En todo el pueblo El ejército Dredge Que sospechabas es real Nickel Se encuentra a Gundun Gudmund Gudmund Me imagino a la chica No sabiendo decirla Gudmundur Es que sus guardias Intentan calmar a la gente Pero tráelo para que se reúna Con nosotros en el granero Con el carro El sanador joven Acata las órdenes sin preguntar No es una mala cualidad El carro no es asunto tuyo El carro no es asunto tuyo Difiero Una balca muerta Te da un carro Para esconderte En el recoveco más profundo De un río Y de repente aparece Con un ejército Dredge Es que aún no lo has intentado Dudo que seas capaz de abrir el carro Si está cerrado cal y canto Como sospecho Soy la única aquí Que puede abrirlo Te lo dijimos Yuno no está muerta Acabamos de viajar con ella Déjame que te cuente una cosa Que pone en peligro Mi posición como balca La Yuno que yo conocía La que todo el consejo conocía Fue ejecutada por nosotros Por el consejo Mataste a uno de los tuyos Es una frase muy rara Que solo se reserva Para las peores ofensas Altera la mente de las personas Sus pensamientos Tal es la ofensa Folka se queda callada Y te mira Un momento Es un poquitín la ganancia Que está Por el volumen un poco abajo Folka mueve y te mira No decís nada No me he enterado Cepher repaya el intercambio silencioso Pero no pregunta De una u otra forma Yuno fue condenada a la muerte Y Edwin fue encarcelado Ah por eso los sacasteis de allí Abatido por la pena Robó y se escapó Llevándose el cadáver de Yuno Aunque el propósito de ello Es una incógnita Así que no El consejo no te pagará Por un trabajo encargado Por una balca Cuya vida hemos puesto fin Tu irritación crece Cuando suena otro cuerno de guerra Dos cuernos quieren decir Que se acerca una gran fuerza Coge lo que necesites Y corre al granero Eso ya que descubramos Por qué estás aquí en realidad Vamos a abrir el baúl Hostia que la balca es una chuga Que el último derecho Y haces una pausa Explorando a carnes por ganadas Por fin amaina la nieve La tormenta se mueve hacia el sur Curemos las puertas Dices Es esto ¿no? Hay un fuerte olor a paja Y estiércol de uro En el robusto granero de madera Cephro y Nickers Hablan de sus Entre sus urros Con el capitán de la guardia Gunmundur Que mide de forma nerviosa El carro grande Todos sabemos Por qué estamos aquí Dice No veo No creo en las coincidencias Pero no puedo imaginarme Que puede haber En Blindal Que ataca un ejército En Dress Excepto el contenido De este carro Mueve su lanza Con una entrevesada Negando de vez en cuando La cabeza Y luego viene a empezar Finalmente te mía Para que lo abras Hostia puta No me lo esperaba Soy idiota Lo tendría que haberme imaginado Pero no me lo esperaba La visión del cuero Del Sundur Bramador En el carro Deja a todos en silencio Menos a ti Aúllas cuando el recuerdo De un sueño Desgala tus pensamientos Y te hace arrodillarte Una extraña torre De piedra blanca Relámpagos Miedo Confusión Desconfianza Hay algo malo En todo esto Volver Oye La voz de Folka Te respira de tu sueño Te zarandea Agarrándote de las cintas De tu capa Todo el mundo te observa ¿Otro sueño? Pregunta Por fin Tus miradas Se centran en ella Un activo re Piedra blanca Relámpagos ¿De qué estás hablando? Pregunta Cepher Apartándose del carro Su trono de nota preocupación He visto una torre Relámpagos Yo No sé qué he visto La balca hace una pausa Antes de cogerse de hombros Esto es Inesperado Dice Cepher La balca parece No estar acostumbrada A las sorpresas Gudmundur Sigue con tu tarea Nikkels Llévate a algunos guerreros A la vida de la mina Mantén despejado el camino A toda costa Cuando ambos hombres Comienza a irse Señala el carro y grita Ni una palabra de esto Siente mientras se van Se gira hacia Folka Y hacia ti Este carro No sé por qué están atacando Pero si los Dress Vuelven a capturar al Bramador Está muerto ¿A quién le importa Si se lo llevaron? Él no puede morir Su inmortalidad Es algo más que un rumor Las vidas de los Dress Tienen o no tienen Un fin natural Pero no se les puede matar A todos excepto Al Sundor inmortal El Bramador ¿Son inmortales? Cepher así Tengo la cabeza Pero parece Perdiendo sus pensamientos Los Los Baal también son inmortales ¿No? Solo pueden morir Por causa A mí el Sundor me parece bien muerto A ver Vamos a imaginar Que él no tiene ni idea Yo creo que de alguna manera Esa fecha lo mantuvo dormido Y si lo saco No veo que eso le favorezca a nadie Llevo usando las amenazas A mi favor durante años Cepher te mira Su cara Es un poema Cambia de tema Lo saco La tormenta del sur El ejército de Dress Del norte Solo nos deja una salida Las minas Espera La manera es sentarse En un agujero en el suelo Los Baal que tienen caminos Nos garantizan escapar Pero será complicado Conseguirlo con toda esta gente Porque debería confiar En algo de lo que digas ¿De qué me servirían las mentiras En este momento? Si la situación no es extrema ¿Por qué rebeles Se quedos guardados por el consejo? Parece más abierta Que cualquier balcón Que hayas conocido jamás Si vamos contigo ¿Qué es necesario? Solo tenemos un par de horas Para mover la comida Y la gente de la mina Están en la entrada Preparando el camino Ayudad a cargar carros Junto a las puertas O avisad a las familias Que estén en sus casas De nuestra salida inmediata Si esperan una respuesta Cepher se va muy apresurada ¿Sabes? Siempre podemos coger El carro del bramador Y esperar hacia las montañas Los dos volvéis Hacerá el carro del bramador Por supuesto El caos Es tentadora Hace que Te preguntes Que podamos encontrar El gran salón Es quedarse o irse ¿No? No sé Supongamos que Supongamos que somos él ¿Vale? Que somos Que somos Broadbark Que es un bruto Y dijimos que íbamos a ir Como a la mala Entonces No es que No quiero ser la niña de nadie La dama ha tratado así Estar puesto dos cuervos Sin decir más Cuando ya se han puesto dos cuervos Es que falta más de la mitad De tus guerreros ¿Dónde está todo el mundo? Me pregunta Falcon Guardia Algunos se han ido Con la joven Valca a las minas Dice Muchos están fuera de las minas Buscando pelea Unos pocos buenos Se fueron a investigar el pueblo Maltejios idiota Dice No es el momento Para hacer nada de eso Es exactamente lo que tú piensas Te mira ¿Qué quieres hacer? No me voy a ir A ver si me es guerrero O sea Pede la mitad de mi guerrero No es bueno Te quedas con un gruñido Para cuando reunamos a los demás Habremos perdido nuestra oportunidad Folka baja los hombros Se siente con la cabeza Los cuervos son restantes Se han reunido a tu alrededor Aún podemos ayudar a la Valca Llenando carros O aretando a la gente Que está en sus casas Dice Folka ¿O podríamos ayudarnos Nosotros mismos? ¿Tengo que elegir? ¿Casas? ¿Mercado? Bueno, mercado es mercado ¿Casas? ¿O gran salón? ¿O puerta? O sea, esto es robar ¿No? Esto es Ir a las puertas A meter suministros Y esto es las casas No sé Pasar a la puerta Coge todos los cuervos Que puedes encontrar Y os dirigirse a las puertas Donde los hombres y otros Trabajan y sudan Bajo un sol constante Si habéis venido a ayudar Dice un capeta periojo Coge cualquier cosa O caja de llave de mercancía Y colocarse en un carro A estas alturas No os preocupa el orden Solo que los huevos No os aplasten La tarea te resulta desconocida Y por las risas De Folka de los otros Tienes una pinta rara En realizarla Joder, tío Está llevando carga Tampoco estás tejiendo Tejiendo bufandas En poco tiempo Surgen gritos y empujones Entre varios hombres Unos pocos de tus cuervos A coger cosas que no son suyas Grita un hombre enjuto Y ahora los mercenarios Le ayudan a robar Un hombre grande Se ve al frente y dice No necesito a los mercenarios Para cortarte la lengua De mentiroso, Jokel Joder Que se ha robado Ha cogido una hada Una hada que pertenecía Al padre de mi padre Dice Jokel La tenía aquí Y ya no está Solo ha estado Auri Además he visto Que esos hombres Han llenado sacos Con viandas Y queso para ellos Auri se choca Contra el hombre Sin avisar Se fue a una rayeta peligrosa Que termina con comida aplastada Que ha roto Y unos cuantos cadáveres El capitán peligroso Queda mirando a todo el mundo ¿Por qué no nos preocupamos De los dreds Cuando estamos deseando Matarnos entre nosotros? Tiene una caja rota Que hay en un carro Y lanza al suelo Vamos a la mina En la entrada de la mina Zephyr parece sorprendida Al escuchar como Sombre se mata entre ellos La falta de provisiones Solo empeora las cosas Idiotas Dice como va temblando Un gran golpe en las puertas Se han hallado a los dreds Todos adentro Dice Joder, que mal Bueno, 30 suministros Joder, nada mal, eh Hay luchadores Y no ha salido nada mal, tío Vale, caída El pozo de una mina Es estrecho Dos cuernos son rotos Se chocan una vez más Contra el duro techo O una viga Así que se abalca a Zephyr Al frente de la caravana Están encendidas unas antorchas Que hay colocadas En cierta distancia En el camino Cuando te llegan gritos Desde la entrada de las minas Dreds Las puertas ni el pueblo No pudieron hacer nada Para detener su avance Gudmund y sus hombres Dos entretendrán Dice Ferber Puede pero no sea suficiente Tienen órdenes De derrumbar la entrada Si ven desbordados ¿Intentarás que no suceda? Bueno, es al principio Salir del pozo de la mía Es como nadar contra corrientes Saldeanos en sus estados Te empujan Apenas tienes espacio Para entrar al duro Y al carro Gudmundur A su sombría manera Parece que se haría de verte No es un plan de verdad Dice simplemente Matar a todos los que podáis Los cuervos caen a tu alrededor Son días que escuchan sus palabras Y empiezan a cantar Ya Venga Gudmundur Gudmundur Puntuntuntur Puntuntuntur ¿Por qué hace este tío? Muro de piedra Eh Opa Ya 21, loco Eh, pero Es un berserker Nivel 10 ya Ya no puede subir Más de nivel Ya no puede subir Más de nivel Este es mi último berserker Ole The last berserker Le podemos poner algo Nivel Bueno, el máximo es nivel 6 Pero es que es todo De descanso No me interesa para nada Eh Tú no sé ¿De qué vas? No tengo casi objetos Tío Es que esto es una mierda No se lo quiero poner a nadie Eh Venga Venta tú ¡Oh! Zephyr Ojo, eh Para adentro Quiero a este Pero quiero a Oli ¿Quién puedo sacar Para meter a Oli? Es que me gusta a Oli O sea La sacha me parece Una tontería muy grande Pero Jolín Me hace gracia Quito a este tío Es que no sé Qué hace este tío Vale Para allá Aburri Aburriquenear ¡Uy! Ojo, ¿y esto? Esto es nuevo ¿Qué es esa cosa tan técnica Que vigila a los encantadores pétreos? A ver Hay mucha gente aquí, eh ¿Tú qué tienes? No sé ni qué tienes Eh Vamos a tener que intentar Llegar hasta ellos De manera rápida Si la moral de la cara Van a estar a un nivel normal De los puntos de voluntad No se verán afectados Se va a subir entre suministro Descansa Ah, vale, vale La moral Punta más cero Vale ¿Qué hace este tío? Se defiende, ¿no? A ver Vale Puede valernos para Para hacerle super escudo Que nos haga el escudo humano Debería Matarlo Ah, le ha dado a los dos a él Mierda Esto mola Si le pones así ¡Ay! Le han venenado Fíjate tú Sí, pero te voy a pinchar Ajá ¿Qué hacía este? Ah Está llamando A su tribu Pos matar a ese Gastando Pos pegarle a este Yo es que le pegaba a este Porque luego los otros Van a venir por aquí Ah Además le damos uno Es verdad Este se ha envenenado también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he envenenado? Ah, por pegarle a él Pugas volátiles What a me ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿A quién le pego? Es que me Yo le pegaba a este, tío O a este Jorín, de verdad Qué mala suerte tengo ¿Qué hace la balca? A ver Vendaval rúnico Crea una runa Runas de poder Alzar Casi de diámetro Repara armadura En aliado ¿Esto es curar? Tío ¿Por qué las Porque la Porque es Porque los sanadores Tienen que sanar No pueden hacer pupa ¿Ah? ¿Y esto? Esto es sanar Espera Crea runas de poder Al alzar En un área De siete casillas De diámetro ¿Qué son runas De poder al alzar? Es que no sé Lo que son ¿Qué hacen? ¿Proteger? ¿O no protegen? Es que no sé Lo que hacen Cuatro runas Voy a crear Cuatro runas A ver Increíble de ataque Más tres ¡Ah! ¡Perfecto! O sea Es 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 de Vaya Esto Es de Guay ¿Cuándo le toca a Gunulf? Tío Porque Podría intentar Meter a Gunulf Aquí en medio Y se hago el giro Y a este tío Lo saco un poco Tú vas a hacerte Muro todo el rato Otra cosa No sé Qué vas a hacer Asustó un tonto De estos O me cargo a Me voy a cargar Este ¡Ay! Les ha hecho cosas De cosa O sea Si me vengo aquí Tengo más ataque ¿Verdad? Tumbo Que te churrusco ¿Eh? ¡Ay! Ha petado eso ¡Hola, hola, hola! La balca Jolín con el veneno Vas a matar a aquel ¿Por qué tengo Tanta mala suerte? Bueno, digo Gunulf Ganar a Bogbar Pero vaya ¡Jojojojo! ¡Ay! Han desaparecido Las runas Mal He perdido A dos A tres Bueno, a dos No estamos tan bien De hecho Estamos bastante mal Me lo cargo ¡Ay! Criticazo Madre mía ¿Cómo voy a poner? Tú me das más asco Pero Si te mato a ti Tú ya te vas fuera Me quitas cero Venga amigo Esas hachas ¡Buena! Buena ¡Buena! Buena ¿Qué menos? Ah, le toca a este ¡Que no llames! ¡Joy! A ver si me alejo de los pinchos estos Joder, es verdad Tengo una mala suerte Todavía uno Tampoco había tengo, algo así Un in No es que tiene doce armadura Que dices, vale Hasta luego Pero hombre, de Dios Jorin No está hecho para que luchemos, ¿no? Ah, vale O sea, estábamos luchando hasta a huir No me gusta la balca Pero por qué ha sido eso Yo sé A ver ¡Atrás! He tenido Gundul La entrada está a punto de venirse abajo Mientras todos corren hacia la cimina El capitán de la guardia Traz un pesado martirio y se da una viga ¡Te mereces el honor! Dice Te das la vuelta y miras el cielo gris La nieve Blinda La moral va a empezar a bajar ¿No podemos descansar? No Más adelante el camino llega a un callejón sin salida De superficie de una gran roca plana Deberíamos acampar Dice Cepher Puede que sea el sueño más decente Que esta gente disfrute en varios días Necesito que Nickers me ayude a abrir camino Pero primero tú y los tenemos que hablar Ole Me voy a descansar Hasta que todo el mundo esté contento Vale, ya está todo el mundo curado ¿Alan haciendo entrenamiento? ¿Qué me puede enseñar? Ven con gente nueva Estoy cansado de siempre de las mismas caras Vale Tengo bastantes miembros del clan Unas pocas fogatas aportan Un sentimiento de calma a la caravana Aunque los lugareños se mantienen bastante alejados de los cuervos Hay luz suficiente como para ver Que ya no estéis en una mina artificial En una cueva natural ¿Qué estamos haciendo aquí? Seguir vivos y mantener al bramador lejos de los dreds Pensaba que era obvio Pero seguimos bajando la cabeza Como si cazásemos enanos ¿Hay enanos en este mundo? La barca te dedica a una sutil sonrisa Hasta ahora son unos pocos miembros del consejo Conocer la existencia de esos túneles Ni siquiera los sanadores No los creamos nosotros Pero los hemos usado muchas veces a lo largo de los años Para recorrer grandes distancias en poco tiempo Cepher se queda en silencio esperando una respuesta ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde irás? Sabiendo que tienes en tu poder el cuerpo durmiente Un ser inmortal Generar Dund Sundur Quieres llevar hasta la puñetera Marnar ¿Verdad? Marnar es el lugar más seguro para guardar el cuerpo del bramador Sea lo que sea lo que arrasó el ejército dreds Es más, hasta nosotros en blindas Ay, perdón, lo siento El consejo puede encontrar forma de detenerlo ¿Y qué hay de mis cuervos? Hasta ahora ayudar a la barca Si hay menos a cuenta que tener una moneda sangrienta Y por eso te hablo ahora solas El túnel nos llevará hasta Marnar en una semana Cuando estemos ahí a salvo Tener un juramento de barca genuino Se te recompensará Como para que no tengas que volver a trabajar nunca Mirad las paredes de la cueva y el camino por el que vinisteis Iremos a Marnar De todas formas ya nos dirigimos ahí después del río azul Eso es verdad O sea, a tomar el trabajo de la otra barca y ya está ¿Podemos irnos? No vamos a ir Estamos todos descansados Mainkra A tope Un explorador se apresura hacia la cabra Aquí abajo hay oro Igual que todos sientes una realidad de emoción Una beta tan gruesa como mi pierna Bueno, justo a la vuelta El hombre mira a la izquierda y a la derecha Confuso, maldita sea, estoy completamente perdido Pero no nos sirve nada ahora mismo Tal vez no sea para ti Dice un hombre esqueletico Aunque no todos tenemos tu reputación Algunas cosas cuestan dinero conseguidas en el pueblo Otros siguen en acuerdo Mientras pones la carrera en circulación Más tarde otros informan de que hayas aparecido gente Luego se da mucha vida aquí abajo Dices Bueno Tres subnormales Bueno, ya está Su problema es Hola La súbita aparición del hombre te tensa No pretendía asustarte Es algo que hago Quiero decir Una cosa que he aprendido a hacer Algo por lo que te mataréis Y vuelves a hacérmelo de nuevo Eh Entend Sí, vale Entendido Pero tiene su utilidad Déjame que luche junto a ti En una pelea No te arrepentirás Resoplas y dejas la espalda al hombre Y ves que Gundus se acerca Veo que ya has conocido a Ditch Es un tipo extraño para tener a tu lado en la batalla Pero serás arreglante de las defensas enemigas Entonces tú lucharás junto a él La gente suele hacerse daño Pero tus heridas no serán un accidente Jorín Que es un momento más random, ¿no? De un señor que viene y te dice ¡Ah! Lucha conmigo Pero desde luego te genera curiosidad Dice encamina junto a una mujer Que no habéis visto antes Parece cautivado por ella Pero te molesta que no te suene de nada Puntar a Folka quién es La vientes con otro hombre Dice Folka Debe ser agradable decir tanta atención Se da cuenta que la estás mirando Y se aclara la garganta No es que yo Eh, sí Aunque no estoy segura de quién es Sientes con la cabeza Decía mantenerla girada Habéis tenido que follar tremendo, ¿no? En algún momento O sea, como tiene que ser la polla de un bar Los bar tienen polla Porque no se lo producen En fin, da igual Aunque las santosas se iluminan Las rocas negras y escarpadas Los sargos que hay por el camino No ayudan a mantener todo el mundo junto Las curvas cerradas que hay entre las piedras En seguida bloquean las líneas de visión ¡Jorín! Hemos perdido unas pocas familias Te informa Zephyr Tenemos que parar y encontrarlas 44 medios del plan perdidos Venga, va Encuéntralas Bien, dice Pero tenemos ni idea de dónde vais Así que quietos Puede que esto lleve un tiempo Cosanique según los puntales Para volver atrás Vale, bueno Hemos perdido comida Ahora después Zephyrínica Pueden acompañar De unas pocas familias No todas Pero sus ojos parecen triste Como dice De todas formas Para ti no es importante Hemos perdido como a 16 Miembros del plan ¡Olé! Toma comidita Los barreros de agua Se están agotando Te informa Jorfi El maestro del cuartel Que me cuelguen Si empiezan a la media Estas rocas Que no se han buscado bebida La damas protectora temida Si esta gente empieza a desesperarse Por el agua aquí abajo La cortas Lo sé Dices Envía de buenos exploradores Acamparemos hasta que vuelvan Algunos de tus cuerpos Otros miembros del grupo De la carverna Se agrupan para coger Antorchas, cuerdas Y potas de agua Antes de partir En distintas direcciones Será mejor que descanséis Mientras podáis Dice Folka De todas maneras No hay nada que hacer Hasta que vuelvan Deponiendo las armas Te hace Jolín que se lleva Las armas fuera luego ¿A qué? Si no hay nadie Te entras en el sonido De un pequeño goteo Que cae en una parte de la cueva Se hace más fuerte Como el son de un tambor Como si millas de piedras Marchasen por detrás de ti Te giras y todo el mundo se para Ves que los ojos brillantes De tu ejercito Dos sean con admiración Cien miembros rompen su formación Para acabar a jugadores En el suelo de la caverna Y colocan cuencos de piedra Sobre los surcos Los cuencos se llenan de agua Rápidamente Y te ofrecen el primero Sacias tu seda Antes de ver un reflejo De tu armadura roja En el bol ¿Qué? Un guiso se levanta Y forja según a ti ¿Qué ha sido esta vez? Pregunta preocupada Ah, vale Uh Se ve con un sundur He dirigido al ejército Dredge por aquí Me respetaban Ah, vale Eran Dredge Los que has encontrado No, les gustaba La mamá protectora No tiene respuesta Algunos hospedadores Vuelen con algo de agua Nosotros simplemente no vuelven Jorín Muere gente cada vez Un puente de cuerdas Con tablas de madera Cruzando de espacio Abierto a las formaciones De la caverna Parece viejo Dice For Ah, espera Pero he aprendido A conseguir agua ¿Verdad? Estoy idiota El sundur ha pillado agua En fin Eh Uh Cruzamos los carros Uno a uno Que los sanadores Lo refuercen Ya hemos visto Que pueden hacer los sanadores Cefro y Niki Es que mediante la multitud Empiezan a tratar Pazones en el aire Con sus bastones Lo único que se les ve El puente será un poco Pero ellos cruzan Para calmar los miedos La carga cruza Sin ningún accidente Ole Hemos visto a un Sanador Levantar un puente De rocas Levantar un puente Pero bueno Eso es un esqueleto gigante Va a ser un esqueleto gigante ¿Verdad? Imagínate Tener esa voz Toma agua No pudiste llegar hasta aquí ¿Qué es eso? Una roca del dios Imagino Pero Qué rara Hombre La verdad es que Es bastante O sea lo que sea Que lo que hay en medio Yo lo quiero No vais a parar ¿No? ¿No hay interés En la Ceferminar Formación gigante Que resplandece Con unos patrones Extranos y brillantes Los Valka Apenas sabe nada Sobre la cultura De esta antigua raza Y mucho menos De su dios Beznam Puede que eso El nombre ya esté equivocado Pero tengo unas cartas Que sean los patrones Repetidos Que nos hemos encontrado aquí Danos vueltas A los brillantes Estanques De las piedras divinas Si estamos en lo cierto Beznam No era su único dios Sino que se convirtió En uno de los más poderosos A causa de todo lo que importaba Te mira Por supuesto Si atesoras Algo como el control Tal vez exista Al despenderse de ello En las piedras alrededor Hay incrustadas gemas De varias formas y tamaños Enseguida los miembros Del clan empieza a martillar Intentando sacar una gema Prácticamente grande El ruido es martilloso De unas profundidades Venga Aparta a tus hombres Y comienzas a trabajar En la piedra con tus manos A medida que te esfuerzas Te vas poniendo cada vez más furioso Con la piedra Y la malingas mirada De los hombres Te dirigen hacia el que Empiezas a gritarles Pronto estás sudando Y tienes una espuma En las comisuras de la boca Los otros están riendo de ti Los ríos de los niños Te hacen girarte Lo que cambian sus expresiones Hasta mostrar miedo Os ríes de mí Golpea la piedra Hasta que tus puños Están sangrientos Y tu visión es igual de roja La gema se hace añicos Produciendo un gran ruido Los esquiles salen Espíritas alrededor Folka lanza su escudo Sobre algunos niños Por un tozo de piedra Golpea su siguiente fuerte Como para romperla Cuando el polvo se sienta Te sientes agotado Los niños del clan Te miran con miedo Zephyr atiene a su dedio Innovate por completo Joder Tempo el pulo Pulse Descansar Venga Hombre Contentos todos Que sí Hombre Que sí He matado un niño Vamos aquí Este es un santuario sagrado Para los que no lo construyeron Dice la balca Mientras camina alrededor Sus estanques ondulantes Y perfectamente redondos Al menos Es lo que hemos descubierto El estanque superior Sería para reflejar Las acciones de uno El del medio Para pedir de fuerza al mundo Y el de abajo Para tener una visión Del propio futuro Durante es decir Nunca hice más que estudiar Sus inscripciones Reflejar las acciones de uno Pedirle fuerza al mundo Venga El de abajo O tener una visión Del propio futuro Descubrir el futuro Antes de que suceda Parece algo prometedor Te sientes frente al estanque inferior Buscando tu superficie Antes de coger agua con las manos O vuelve verde Pero te la bebes igualmente De repente tu cabeza Y tu cuerpo Perturban el dolor Como si hubieras dado una paliza Salvaje Mientras las bocanadas de aire Sientes como una presencia De que se cierne Sobre ti Observándote Tu barba y tu pecho Están cubiertos de agua verde Por dentro Sientes el ardente deseo De cazar a quien Te lo ha arrebatado todo He estado ahí antes Dice Oli Despertándote de tu sueño Como bebas lo que no debes O bebas demasiado De lo bueno Antes de que te enteres Haber estirado la pata Ves que todos estan Que se han vuelto oscuros Pero el dolor Es que el sentido persiste Herido Guaja que bien El lancero está sobre el pie Observando fijamente Las profundidades de las cuevas Si te vas por Algunos de esos túneles No iremos detrás de ti Buck no responde No quiere hablar Ya me cae bien ¿Sabes cuál es la peor parte? ¿La peor parte de qué? De todo Este mundo Esta vida Si es que se puede llamar así Es el silencio Le echas una mirada a Folka No ha dormido junto a Oli Este hombre hace todo tipo De sonidos extraños Solo es ruido Hay un silencio Que proviene de la soledad Folka respira profundamente Ha metido el dedo en la llaga Puede que estos túneles Y estas cuevas Sean aún peor Había días en los que charlábamos Solíamos reírnos Otra vez hablando De tu mal tejida lanza Buck se da la vuelta Y temía con los ojos de un hombre Que no temía de decidirse Y volverse loco del todo Lothon ayuda como puede Pero no Hubo otra Un agujero interminable Que tiene su misma forma Y si no Y se la sigo llenando Con trabajo Con la bebida Se marcha sin terminar Su pensamiento Échale un ojo Yo soy el único Que puede perder la cabeza Y ponerse a matar No está loco Está solo Quien sea que fuese Que ella fuese Él sigue pensando Que era lo mejor Estoy celosa de ella No estaría mal Tener a alguien Que sintiese eso por mí Ni asco la cabeza No se mete marcha Señora Por favor Relaje esas hormonas Mal tejidos humanos Ella no es Varl No hay mujeres Varl Hace cáteres al joven sanador Que está erguido y orgulloso Volver Estaba pensando Bueno Me preguntaba Lo que hace falta Para convertirse en un cuervo Nunca había oído hablar de pruebas Ni exámenes de entrada ¿Hay alguna prueba? ¿Qué te importa? ¿Acaso no eres en la calle o de Ezefer? Bueno Aprendid Sí Soy un sanador Que se entrena para ser un Valka Parte de nuestro entrenamiento Requiere experiencia en todo el mundo ¿No podrías trabajar con un herrero o algo? Ni que le frunce el ceño Matarías a alguien por dinero Joder Joder Es que eres un poco inútil Me imagino Ni que has bajado Somos un poco He sanado muchas de las armaduras De los cuervos Después de últimas batallas Eso debe tener algún valor ¿Verdad? Buscas dinero Esto Vale Era porque en inglés No era sanador Era mending Mender ¿No? Y mender es reparar Son reparadores Por eso reparaba armaduras Pero no curan carne Buscas dinero ¿Qué? No Desde luego Desde luego son algo como si quisieras que te pagara No, eso no Ya ha venido antes por nosotros en busca de dinero Las cosas nunca terminan bien para ellos, ¿verdad? Falka te mira, ni algo con la cabeza y gruñen Y que les parece asustado Solo quería unirme a los cuervos Si podríais hacer uso de mis habilidades de sanación La dama protectora te mira y empieza a reírse Incluso tú te ríes una vez Oh Oh, una broma Lo pillo ¿Qué piensas sobre él? No decidiré enmarar Entonces vale De acuerdo Bueno, dejaré que os lo penséis Gracias Esa no es aleja Resplendeciente No es el mejor momento Pero tiene buen corazón Tal vez Puede que todavía No haya visto demasiadas cosas malas Porque tenéis palos Con cosas talladas ¿Qué me estáis contando? Tengo que descansar Pa' mi Ven, ven por culo Está tocho, Volvark Puede aguantar Total de poses Y aquí va a haber muchos combates ¿Cómo van como rap? Van como si fueran con prisa Este esqueleto, tío Alejaos de ella Es mía Oís que grita un hombre Pones detrás de ti A la mujer que habéis visto antes Con Ditch Dice a su arma Y apunta al hombre diciendo ¿Tuya? ¿Tuya? Ella es mía La dama protectora Choca su lanza contra su escudo Intentando captar la atención De los dos hombres Que claramente no se comportan Como suelen Ella no le pertenece a nadie Imbéciles de gran inútil Otra mujer grita Bueno, tampoco es de mi marido Como se acerque la mato El próximo que diga algo Se arrepentirá ¿Y por qué es eso? ¿Por vergacha sangrienta? Todo el mundo se queda Porque abierto Y se da la vuelta Para ver a la dueña Que ya voz a terciopilidad Y femenina Sale detrás del hombre Y se dirige hacia ti Que así flotando Dirigiendo con amenazas Me le da la cabeza Ensean Pero no entiendo esto O sea, la chica esta Se quiere ir con Es Ditch Es de Ditch Es la esposa de Ditch Pero se va con Dirigiendo con amenazas Me le da la cabeza Ensean de negación Y acabece a tu mejilla Con el uso de la mano Luego te toca el pecho Antes de ser tan fuerte Que así te hace sangre Joder, me la cargo, eh ¿Quién eres? Soy quien la gente Quiere que sea Y luego se dirige hacia las mujeres Si está claro que quiere ¿Quién quiere? Esta gente que yo sea La cara la revienta Llena de ira Y descausaciones Después les grita a sus maridos Y los maridos Ah, que es una puta Y ya está Y los maridos Echan la culpa a sus amigos Es el momento Que recuperes el control No hay señores de mujer Que instiga todo el calvario Aunque haya dejado Un garras en el centro De su paso Joder Ole, tengo miedo Te paras Gira de la cabeza Ves ligeramente a mandíbula Para aumentar tu capacidad de escucha ¿Eso es verdad? Se ve en la boca Ah, te escuchas mejor ¿No? Hay más resonancia en tu cabeza ¿Qué es ese sonido? Le preguntas a Folka Ellas imitan encogerse de hombros Suena bajo, dices Pero es como un ritmo Ella presta atención Durante un momento Y vuelve a encogerse de hombros Tal vez lo que ocurre Es que ya no escuchas Que estamos encerrados En este túnel Dice Mientras observa Como toda la carona Se dirige hacia unos sonores huesos ¿Te imaginas a las pistas Que han dejado eso? Se da vuelta y vea rodilla Sujetado de la cabeza Hostia Ojo, eh Otra vez Ahí eres el Sundur En pie Maldición Vamos Parpadea rápidamente Pero todo está oscuro Un resplandor púrpura Arroja luz sobre la piel De alguien que está a tu lado Gruñes y en el momento Tienes a Claudia Fang en tus manos Has perdido la cabeza Susre a Folka Deja de actuar como un tonto Y guarda tus hachas Intenta recuperar el aliento Mientras mira a tu alrededor Es el mismo sueño De los demonios Dices El de Adorre Esta vez más claro Pero mis manos Cepher se acerca Todo bien Pareces Le haces una mueca Todo está bien, Valca Estura tu cara Y luego la Folka Antes de decir Entonces deberíamos seguir adelante El aire parece estar lleno de advertencias Pasas junto a ella Sin decir una palabra Uy Se está corrompiendo El tener al Sundur al lado ¿Qué demonios se supone Que estoy mirando, Valca El centro del mundo? Por el bien de los demás Es mejor que no lo discutamos Podemos acampar Si hace falta Espera Dice la Valca en voz baja Algo no está bien Escucha Más que oír Sientes algo Tal vez sean vibraciones A través del suelo De la caverna Preparaos para cualquier cosa Dice Si los cuervos difunden La palabra de sus filas Por lo que cada luchador Coge sus armas Valca Nos vas a sacar de esta ¿Está claro? Parece preocupada Pero antes de que responda Habéis movido en la cuesta De una enorme caverna En la ciudad De un ejército de reyes Con unas formas grandes Que nunca habías visto Joder No me gusta Valca Pero es que no me gusta Ningún otro Bueno, podemos meter a Ditch A ver que tal Cefra es necesario Ah, vale Bueno, pues Tío, te coges tú una mierda Tú no me gustas ¿Tú de qué vas? El personaje vuelve invisible A sus enemigos Espera el momento adecuado Y encuentra el punto más débil El objetivo antes de atacar Efecto de invisibilidad Aparece al instante En que el rastreador Hace daño Así que el juego El objetivo es vital Y cambiar el equipo De vuelo con batalla Ah, ignora armadura Que hurtocho esto Moves entre los cuerpos Esto está muy guapo Se hace invisible Ignora armadura Muy bien, ¿no? Vamos a probarle A ver que tal Y a ti te voy a subir Ah, escudazo No tengo otras habilidades Golpeamos escud Un objetivo adyacente El objetivo de todas las unidades adyacentes Sea amigos o sea amigos O sea, tiene rotura Oh, mira Es lo que hacen los otros Es lo que hacen los sundures estos Eh ¿Esto qué era? Espera Que haya guiño Que haya guión Cantidad de voluntad Que puedes usar en las acciones Vale Esto tiene que estar a 3 siempre Va para allá Está herido 10 de vida 10 de vida ¿Qué? Le daría este objeto Pero Es que ¿pa' qué? Es que esto no hace nada Tío Voluntad de descanso Es que yo no descanso Yo estoy todos los turnos pegando A ver Va a ser un bicharro Con mil de armadura No son normales ¿No? No son distintos A ver Estaría guay Si este tío Ay, ¿por qué lo he puesto el último? Estoy subnormal ¿No puedo moverlos? ¿Empezamos así tal cual? Pero bueno, hombre Esta unidad Está... Bueno, a ver si ¡Ah! Que no puedo pasar Pero, hombre de Dios Qué mal Esto que apaga ¿Dónde voy a descansar? Para Que está fatal esto A tu casa ¡Ojo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo de grande es este señor? ¡Ay! ¡Que es muy grande! ¡Pero, hombre! ¡No! Ese Ese monstruo Es la Sundur sin ocular Y puede resucitar a los muertos Destruidla Es una Sundur No podemos destruir Sundurs Pero si no está ¡Ah! ¡Se ha metido en él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! 18 de daño 20 de armadura Invenena Me gusta esto Muy feo esto que acaba de pasar, ¿eh? Es una Sundur 50 Vamos a dejarla sin armadura Y luego ya la matamos La matamos a hostias ¿Sabes qué va a pasar? Que este se va a quedar igual Sin moverse, tío Es que puede molar, ¿eh? Y no así es de armadura Espera, pero primero No me puedo mover ¿Y luego hacer eso? ¡Ah! Adyacente a un aliado ¿What? No he entendido Cómo funciona esto Hay que matar al bicho ese, ¿eh? Los otros nos dan igual ¡Oh! Se enfada ¡Ojo! Me puedo poner aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero aquí no estoy! ¡Ay! Me he equivocado Pensaba que estaba a distancia de... ¿Te puedo asustar? No, ¿verdad? Me he equivocado ¿Qué es esto? No te amoriza No asustaba a ni Dios, ¿verdad? ¡Señora! Que te revío Te voy a reventar ¿Te voy a reventar un escudazo? No, no puedo Ah, porque no me quedan puntos ya ¡Uy! ¡Dale, Wunulf! Has aportado el veneno Verdad ¡Jolín! De verdad, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué mala posición! ¡Pero y se acaba su turno Y ya está ¡Pero qué mierda, loco! Todo es un montón de rotura, ¿eh? ¡Ay! No me acordaba que la balca estaba ahí O sea, voy a ganar Pero vaya ¿Qué? 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 Más 22 debil Ha ganado Ha recuperado toda su vida Ah, no Vale, está a 6 Pero esto no lo puedo hacer eternamente, ¿no? Pero, ¿qué mierda de poder tienes, tío? No lo entiendo ¿Cuál es tu rollo? No te entiendo ¡Jolín! ¡Ja! ¡Ay, de verdad! ¿Qué demonios está pasando? La sinocular intenta derribar la cueva Para que se caiga sobre nuestras cabezas Zephyr grita Puedo pararla, pero La balca se cae de repente Y observa a la gente que corre por sus vidas Limítate a mantenerlos todos juntos ¡Níquels! ¡Aquí, balca, Zephyr! Dice el joven sanado Ayudando a levantar a una mujer mayor que hay cerca Zephyr coge a Níquels y se surra algo El joven sanado abre los ojos con sorpresa Pero siente solemnemente Se vuelve hacia ti Y dice Gracias por hacerme sentir Como si tuviese una oportunidad ¡Joder! Una gran roca Cae cerca Y se tropeza Eh... Caece que se tropeza Recediendo a hacer la sinocular Rikers empieza a trazar un patrón en el aire Y das para que todo el mundo siga adelante Tirando a los que se detienen para darse la vuelta Cuando miras atrás Zephyr está detrás de Níquels Trazando un patrón alternativo El joven se ilumina durante un solo momento Y su pelo ondea como si Una gran ráfaga se pasa junto a él Entonces se viene abajo La sinocular está callada en la distancia Ves como la silueta de Sundor Se estemece y lucha por mantener su forma Luego se desvanece como la nieve Que cae sobre la cima de una colina Se caen cuantas rocas Y se agarras a la balca hundida Antes de que sea aplastada Una vez que te has reunido con todos Cuenta los números Las pedras no son tan malas Como podrían haber sido Dudo que esto haya terminado con ella Dice Zephyr Y aquí muchos pasadizos De la sinocular Conoce demasiado bien Ha estado siguiéndonos Tenemos que abandonar estas cuas inmediatamente Haces una pausa y dices Lo que hiciste del joven sanador Zephyr pone la cabeza Podemos excluir el sacrificio Níquels en otro momento Debemos movernos Da la orden Y nadie duda en obedecer No has dudado mucho En obedecerte No ha ganado puntos de estos Mierda O sea me refiero El chico este La balca le ha dicho algo Y el sanador Se ha solicitado O sea se ha sacrificado La tristeza y en cierta Donde se mezcla en el rostro De la balca Hasta que por fin Se queda quieta Que pregunta Las cosas han cambiado por aquí Dice Pues eso lo dice ella Está soñando un poco alto Puede ser Hay rocas que han cambiado Se han abierto grietas Dudo que la sinocular Hiciera todo eso Pero de todas maneras No estoy completamente seguro De que también voy a tomar Hacemos esto Vamos a perder gente Tío Estamos perdidos Tu voz Baja por el túnel De la cueva Mierda Sabía que iba a pasar Porque ha gritado Los guerreros Y los miembros del clan Levantan la cabeza En busca de preguntas En la idea Se llena de preocupación En forma de preguntas Es estudiante Rubios Con una aproximación De unas cosas Cosas que se parecen A los derechos Unos derechos Muy olvidamente deformes Joder Los cuerpos de los muertos La fuente de los rigros Que termina avisándote A ti a los guerreros Se ponen negros Y quitando con el suelo No caigas ante esas Más tejidas bestias De gritas Cargón Del enemigo Ah son zombies Son no muertos Tío eres un cacas Pero tremendo O sea De que vas tu No vales de nada Es que no entiendo El poder Agachándose Entre tejidos Entre sus aliados El personaje Se vuelve invisible A sus enemigos Espera el momento adecuado Y encuentra el punto Más débil De objetivo Antes de atacar El efecto de invisibilidad Desaparece al instante O sea Si me O sea Me tengo que hacer invisible Y luego moverme Es que no entiendo Pero pudiendo poner Un señor de estos En plan Este tiene el giro 16 17 ¿Qué poder tenía este? Uno malo ¿Verdad? Nada Le da órdenes El avanzar Ese no vale De nada Oli tío Yo de verdad No sé qué hacer Con él Es que no hace daño O sea Pega hechazos Pero es que no hace daño Y este tío Es el lancero Este ¿No? Tiene lo de El tío Por habilidad Adecente Para meterle En medio De gente La 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 Ahora puedo ascender Más Espera Esto era mejor Vale Son derechos Son zombies Pasa otra vez El bicho ese La sundur Uy 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 ¿Qué es eso? Qué asco Madre mía 17-14 Pero por favor Porque no puedo mover a mi gente Porque empezamos en sitios Y que no puedo yo mover No entiendo Porque tenemos que empezar aquí Yo no quiero empezar aquí Yo quiero moverme Porque tenemos que empezar aquí Es que no lo entiendo No sé tío No puedo elegir ¿Qué hago contigo? Si es que soy Pero Si es que soy picharros Toma ¿Qué haces? Que no me hagas cosas No me hagas cosas Me está haciendo cosas No me hagas cosas Me enfado No me hagas cosas ¿Qué haces? ¿Se ha sumado cuatro? Me ha robado cuatro Ha drenado Estoy idiota Si puedo leer lo que hacen Drena voluntad En la base de defensa Voluntal Como lo esfuerzo Se transmite Se transmite Durante una ronda O sea Hay que tener Más o menos Voluntad Joder De verdad Como puede ser Que todo el rato Con un 70% Este fallando Hola chaval Ay, ay, ay Bueno, solo uno Jolín, chaval ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me lo ha bloqueado todo? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué está? ¿What? No entiendo ¿Qué está pasando? No entiendo O sea Jolín, chaval Si este se muere ya Pero macho ¿Qué son estos bichos? ¿Que son inmatables? ¿Que están recuperando vida Todo el rato? Vale, tío No sé ¿Qué hago? Es que no entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha muerto él? Joder, loco Me queda sin nada ya Madre del amor hermoso ¿Pero qué hago? Explotan Bueno, 10 de vida A Volver Bueno, pues ¿Y ahora qué? No puedo matar A estos tíos No puedo matarle Es que no entiendo De qué talo van, tío Por renunciar ¿Por renunciar o algo? No sé Tengo que ganar Imagino, ¿no? Pues que tienen mucha vida Mucha O sea, la idea es que vayamos los tres A por el mismo y ya está Y que no gastemos voluntad Puede ser, ¿no? Que no gastemos voluntad Es que no entiendo De qué palo van Joder, de verdad De verdad De verdad Porque absorbe voluntad O sea, se está curando Todo el rato Los dos No sé No sé, tío No entiendo Bueno Puedo repetir, imagino ¿No? O no O sea, no Parece que no repites Pero, tío O sea Que me han destrozado Es que no entiendo O sea, no se ve muy claro, ¿no? Lo de que cuando le pegas a uno No sé No lo he enterado Bastante feo esto Oli es un inútil Y voy a empezar a dejar de llevarle Ya está Hagamos por hecho Como hemos ganado Un profundo zumbido Y en el aire Las criaturas se entremecen Con violencia Matando a los miembros Del clan que tiene a su alrededor Y antes de dejarse Hacer los cuidados Atorpeadamente Cefro espera el estorno Mostrando un miedo De acudir a la ciudad Ante mientes en su rostro 62.000 miembros del clan Mira Si al extremo de luz Una antorcha A un lado del camino Hay un derecho herido Un encantador Petro Sacáis las hachas Pero Cefro empieza A emitir un zumbido El encantador Petro responde Hola Nunca he visto criaturas Como estas A mi se me parecían Un poco a los Dredge Ese también Este es como Un tipo de sanador ¿Conoces alguno De estos desgraciados? Yo conozco a muchos Folka se quedaba Que a verte y tu ruines Pero Cefro ignora respuesta Hace un ruido sordo Pero este señor Es de verdad Hace un ruido sordo Casi como un zumbido El encantador Petro Responde del mismo modo Dice Saludos Y que había Soñado de usted Todos los miembros Del clan Sojeros Se alejan y susurran ¿Le está hablando esa cosa? Maldita sea ¡Le está hablando! ¡Aléjate de eso, Valca! Está herido Y necesita nuestra ayuda No todos los Dredge son iguales Hemos matado a un montón ¿Por qué ayudar a este? No ataca Podría tener información valiosa Tiene mucho dolor La lista sigue Folka se aparta Y te susurra algo Puede que esté intentando Acercarse al carro Para intentar liberar El Sundur de la primera oportunidad Los cuervos Ya se están preguntando Qué es lo que ha firmado Como para que ahora Nos llevemos a un Dredge ¿Ves que la Valca Ha intercambiado zumbidos Con el encantador Petro De un lado para otro Y luego te fijas En los cuervos Están haciendo gestos De negación con la cabeza Si te traes esa cosa Con nosotros Perdemos los cuervos Y miembros del clan Cuando termines esta cueva Lo sabes Lo superarán Nos llevamos a Dredge Folka parece enfadada Pero en lugar de decir Nada más se va Gracias Lo pondremos en uno de los carros Mejor será que no Pase factura Cefro te darás gracias otra vez Al ver que ponen A Stone Singer En la carreta Al taladera Algo que no entiendes ¿Vas a descansar? ¿Vas a subir la moral del grupo? Porque Madre mía Sí A tope de contentos Vale Algo más nuevo Bueno ¿Qué es la balca? Esto da puntos Así que da igual Lo que sea Se ha quedado una música Ah, vale No Pues ahora se había bugueado Usa vendaval rinco cuatro veces Usa rastrear para todos los tres amigos ¿Pero cómo funciona rastrear? Que no lo entiendo O sea Yo hago esto y se acabó No mato a nadie No 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 ¿Ves? No entiendo Y llega el turno de este pavo, ¿y qué? Pues ya, ah, vale O sea, se mueve y sigue siendo invisible Ah, vale, y hace 8 ¿Por qué 8? No debería hacer más Ah, vale, porque ignora Vale, no ignora toda la armadura, ignora un poco Uy, mierda Jolín, se me muere ya la balca ¿Qué? ¿No? Jolín, se me muere ya la balca No mates a la balca Me cago en la madre Tu reputación aumenta, ¿de qué? No, bien Aumenta de nada Vale, me voy a sacar aquí Ahora Próximamente más Usaba todo y hasta la próxima Adiósito Tengo comida Es lo bueno Tengo comida